Gloria Mejía Hernández Ven acá mujer bonita, te voy a decir una cosa Yo te quiero con el alma, porque como tú no hay otra Sé muy bien que yo te gusto, lo noto por tu mirar Por eso es que en este mundo, como tú no hay otra igual Otra Que reúna las condiciones Otra Que sea linda como tú Porque tú tienes una cabellera hermosa y tu frente Se ve linda con tus cejas y tus ojos me fascinan al mirar Porque tú tienes una cabellera hermosa y tu frente Se ve linda con tus cejas y tus ojos me fascinan al mirar Porque tú eres la mujer que siempre he visto en mis sueños Por eso comprenderás porque digo que no hay nadie como tú Porque tú eres la mujer que siempre he visto en mis sueños Por eso comprenderás porque digo que no hay nadie como tú Para mis amigos Ven acá mujer bonita Ven acá mujer bonita, de ti estoy enamorado El color de mi amor, de ti estoy enamorado Del color de tu boquita He quedado ilusionado Es verdad cuando te digo De ti todo me provoca Porque cuando estoy en mi amor, de ti estoy enamorado Porque cuando estoy contigo Para mí no existe otra Otra Que reúna las condiciones Otra Piense linda como tú Porque tú tienes una cabellera hermosa y tu frente Se ve linda con tus cejas y tus ojos me fascinan al mirar Porque tú tienes una cabellera hermosa y tu frente Se ve linda con tus cejas y tus ojos me fascinan al mirar Porque tú eres la mujer que siempre he visto en mis sueños Por eso comprenderás porque digo que no hay otra como tú Porque tú eres la mujer que siempre he visto en mis sueños Por eso comprenderás porque digo que no hay otra como tú Laura y Juan Sebastián Branco ¡Hey! ¡Ay! 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 Gracias.